¡Hola, hola! ¿Cómo son? Bienvenidas. Señora, muchas gracias. ¡Hola! ¿Cómo le va? ¡Hola! Mucho gusto. Gracias por venir. Gracias por acompañarnos. Queridos amigos, empezamos este martes con un tema sumamente importante. Estamos a solo cuatro días de las Navidades y todas las casas ya están con sus luces en el árbol muy bien decoradas. Pero señora, hay que tomar en cuenta todos los antecedentes de nuestro país. Usted sabe perfectamente que su casa navideña podría ser una trampa mortal. Ahora aquí, en nuestro programa, conoceremos los peligros de una casa en Navidad. Y para eso, hoy nos acompaña el comandante de la Dirección de Prevención del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Perú, César García. Bienvenido, amigo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te vas, César? ¿Qué tal? Consternados, en realidad, por todo lo que viene pasando. Y no nos cansamos de agradecerles a ustedes, por tu intermedio, todo el trabajo que realizan, sobre todo en estas fechas. Nos corresponde, como un programa educativo y de prevención, tratar de entender qué cosas no se deben hacer en las casas para evitar que una fiesta que debería ser de amor, paz, fraternidad, cariño, se convierta en una tragedia familiar, como vemos todos los días. Efectivamente, doctor. Que esta Navidad, el hogar sea un lugar de paz, pero también muy seguro. Evitemos muertes. Y depende de los padres, de familia, la supervisión de los niños, de ellos mismos, tener un lugar seguro. Perfecto. Vamos a ver a un gran protagonista de las fiestas navideñas. Yo creo que casi todas las casas del Perú, por modesta que fueran, tienen algo representativo como nuestro arbolito navideño. A ver, perdón, comandante. El arbolito navideño, el arbolito, este, en otros países es natural, correcto, no es cierto, pero acá definitivamente estamos juntando material inflamable, con electricidad y con adornos totalmente volátiles, podría decir. Y no solo es eso, sino que muchas veces lo ponemos atrás de una cortina. Entonces, ¿qué hay de malo acá? ¿Qué es lo que ve usted, por favor? Efectivamente, doctor, un arbolito de Navidad se ve muy bonito en un hogar, pero también es muy inseguro. Si tú no guardas algunos tips de seguridad para evitar que exista un cortocircuito, finalmente puede generar hasta un incendio. Acá vemos, por ejemplo, este tipo de enchufes. Mire, doctor. Absolutamente inconcebible. Es un peligro y va a generar un cortocircuito en cualquier momento. Sobrecarga de energía eléctrica. Cuatro enchufes o cuatro tomagorriadas en el mismo enchufe y esto va a un solo cable que es doble, ¿no es cierto? Sí, y un cable mellizo, ¿no? Bueno, finalmente, las luces de Navidad se ven bonitas, son tipo LED, pero el peligro viene cuando utilizamos las incandescentes. Esto, mucha energía transfiere por este cable tan delgado y el calor que se genera es muy alto. Entonces, sumado a este arbolito, que es de PVC, que es de plástico, puede generar que comience a recalentarse y en ocho segundos aproximadamente... Ocho segundos. O ocho segundos aproximadamente, todo el árbol de Navidad se encuentra prendido. A eso le sumas. Si tienes una cortina al costado, se va a propagar rápidamente. Es por eso que lo más recomendable es alejarlo de la cortina y tenerlo bajo supervisión, tenerlo prendido, el arbolito de Navidad... Cuando estemos en la casa. Efectivamente, cuando tú te vayas a dormir o te vayas de la casa, apágalo. Ese es el mejor consejo que nosotros podemos dar. Perfecto, está clarísimo, señora, porque esto depende de usted, padre de familia, jefe de familia, para que no solo lo haga, sino le enseñe a otras personas de ser posible cuando usted vaya a una casa. Porque eso va a evitar en algún momento alguna tragedia. Vamos a buscar otro protagonista de la Navidad. Y lo tenemos acá y es un bellísimo nacimiento. Y que también hay de los más modestos hasta los más reverberantes, hasta los más importantes, digamos, grandes, etc. Pero todos coinciden en algo. En que se les pone pajita sobre papel y encima unas velas prendidas. No. Totalmente un lugar muy peligroso. No podemos tener tanto material inflamable con fuego. En un descuido que nosotros podamos tener, una de estas velitas pueda caer y hacer contacto con esta paja y tenemos un incendio. Y si no estamos en ese momento para poderlo controlar, se va a ver un incendio totalmente. Es por eso. Lo más recomendable, no utilices velitas. No utilices velas en un lugar tan inflamable. Totalmente. O sea, hay demasiado producto inflamable como para poder tentarnos a poder poner velita, señora. No lo hagas. Simplemente es mucho más práctico no hacerlo. Así es, doctor. De acuerdo. Acá tenemos... Este puede ser cualquier nacimiento, señora. Esto es lo que sucede. Así son los nacimientos. En muchos hogares tenemos algo similar. Y se incrementan muchísimo las emergencias. Tenemos un incremento de aproximadamente, ya tenemos el incremento de entre 25% y 30% de emergencias de incendios. Hay que tener cuidado. Vamos a apagar la velita, como hemos dicho. Listo. Estamos ahí. Acá tenemos otras cositas que también tienen que ver con los adornos navideños. En primer lugar tenemos estas velitas que son un clásico. Esta velita, mire usted si se da cuenta. Por ejemplo, ya chorreó. Yo la voy a levantar el mantel. Acá tenemos. Acá tenemos. Esto es parafina. La parafina hace que el fuego sea mucho más resistente, ¿no es cierto? Así es. Entonces, al tener una de estas velitas, tiene que utilizar, aunque sea un platito, jamás colocarlo directamente en la madera o con un tapete o con nada. Siempre tiene que haber una barrera entre el fuego y lo que está abajo. Así es, doctor. Nosotros hemos sido muchísimos incendios donde se ha generado justamente por las velitas. Tenemos señoras que tienen muchas estampitas, muchos santitos y a la vez muchas velitas. Estos se han generado que se haya caído la velita y se haya prendido todo y no hay santito que lo pueda salvar. De acuerdo. Vamos a buscar otro de los protagonistas de estas fiestas, en realidad. ¿Qué viene a hacer, señora? El chocolate caliente. Acompáñeme, por favor. Tenemos acá el típico John de 25. Vamos a decirlo así. Señora, con su panetón, un chocolate caliente. ¡Ay, qué rico puede ser! Una... tenemos esto. Piense usted lo que podría estar pasando al momento de hacer el chocolate caliente. Señora, los niños no deben jugar en la cocina mientras usted está cocinando. Una regla de oro que usted lo ha dicho, doctor. Los niños no tienen por qué estar en la cocina. En la cocina existen muchos peligros y si no tienes la supervisión, el niño en un segundo puede agarrar la asa de la olla y quererla golpear y eso va a producir que se caiga el líquido caliente. Huele rico, huele rico. Mami, ¿qué hay ahí? Se le voltea todo el chocolate caliente encima. Señora, esto lo hemos visto en demasiadas oportunidades. Muy bien, estamos acá, estamos ahora, se ha servido el chocolate caliente, nos sentamos y estamos tratando de pasar una Navidad. Pero señora, esto también es un peligro. Tiene que tener cuidado porque los niños en cualquier momento jalan el mantel, ¿no es cierto? Jalan esto y finalmente pueden quemarse de esa manera. ¿Qué hacer, comandante, si un niño, de casualidad, como suele ser en la mayoría de los casos, derrama, chorrea su chocolate y se quema? Ya lo hemos hablado en anteriores programas. Lo principal, en ese momento, si ya sufrió una quemadura el menor, solamente agua, doctor. Perfecto. Solamente agua al área afectada y llamar al 116 Central de Bomberos. Perfecto, señora. Vamos a buscar a otro de las protagonistas de estas fiestas. Mire usted, ¿qué tenemos acá? En este caso, nuestro pavito se ha chicao, señora, mire. Ya es por la situación. Ha salido pollito, está bien. Pero mire, me quemé, pues, porque no agarré como debería agarrar. Se siente que se está quemando el pavo, entonces, ¿qué es lo que hago? Lo trato. Me quemé. El apuro. No hay guante, no hay... Incluso si uno ve humito en el horno, es preferible tomar las cosas con calma. Y si no, pide otra cosita y se quemó su pavo. ¿Qué vamos a hacer? Efectivamente, doctor. Una palabra clave que usted ha dicho. El apuro. Así es. En ese momento, quiere sacarlo el pavo de cualquier forma y se va a quemar. Guarde unos segundos. Piense primero lo que va a hacer y puede agarrar un trapo y sacarlo con seguridad para que pase una bonita Navidad. Perfecto. Acá quiero hacer una mención muy especial porque mi forma de pensar cambió. ¿De acuerdo? Acérquese, por favor, comandante, y acompáñeme a esta mesa. Y yo creo que uno de los recuerdos bonitos que tenía con mi familia en las Navidades justamente era jugar con mi padre alguna vez, aprender cohetes y cohetesillos. Conforme uno va madurando y conforme entramos en la carrera, he tenido oportunidad, señora, no es la oportunidad, sino he tenido la obligación de hacer durante mi carrera, casi de 25 años, cuatro amputaciones de varios dedos a niños de alrededor de 6 a 10 años. Niños que ya perdieron parte de su manito por jugar con cohetes. Muchísimos de los accidentes que se generan en esta época son causados por estos elementos. Da una pena ver padres comprándole a sus hijos estos pirotécnicos que a la larga van a generar un accidente. Nosotros hemos ido a cientos de incendios generados por un cohete que haya caído a un comercio, a una casa, un pirotécnico que puede haber caído y se genera un incendio y mucha destrucción y hasta la muerte. Es por eso que le invocamos nosotros como Cuerpo de Bomberos a no utilizar cohetes. Hagamos de esta Navidad y este Año Nuevo un lugar de paz para nosotros. Totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias, comandante, y desde aquí, por su intermedio nuevamente, un gran abrazo de Feliz Navidad, aunque sé que van a estar trabajando para los bomberos y para ustedes también, señora, que su casa se llene de paz. Vamos a ver, sigamos aprendiendo aquí en Doctor TV. Gracias. 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 Gracias.